Bien, vamos a esto de lo que ya hemos hablado, pero realmente preocupa porque hay algunas mujeres que están denunciando amenazas en su contra por la retención del 10% de las AFP a deudores de pensiones alimenticias. Es por esto que las autoridades han anunciado la instalación de un módulo móvil del CERNAMEC para realizar las denuncias y recibir también apoyo legal. Estamos en contacto con Gonzalo Jiménez, está hablando ahí también el alcalde Lavín. Vamos a revisar lo que está pasando. Gonzalo, por favor llame al 1402, llame al 1402, nosotros estamos dispuestos a... Escuchamos al alcalde Lavín que se está refiriendo a este tipo de amenazas, escuchamos respecto a lo que se está hablando sobre este tema. Y aquí a la entrada del colegio va a haber un stand de la municipalidad, otro stand del Ministerio de la Mujer, justamente para eso, para ayudar. Si una mujer viene y quiere hablar del tema del 10% y cómo hacer la retención para la pensión de alimentos, que se acerque al stand. Si requiere atención legal, que se acerque al stand. Si requiere atención psicológica, también. Pero esta pelea, este nivel de amenaza que aparece en esas grabaciones, realmente no lo podemos tolerar. Sí, alcalde, ministra, estamos en directo para 24 horas. Le quería preguntar sobre este tipo de amenazas que están recibiendo a través de redes sociales. ¿Cuál es el llamado que se le hace a las mujeres que han recibido este tipo de situaciones? Nosotros le pedimos a todas las mujeres de Chile que no tengan miedo, que no se sientan solas. Nosotros la estamos acompañando en conjunto con el alcalde Joaquín Lavín en la comuna de Las Condes y así lo están haciendo otros municipios. Insisto, este es un derecho de nuestros niños, es una obligación de nuestros padres y basta. No puede ser que las mujeres sigamos siendo víctimas, ¿no es cierto?, de situaciones como esta. La mujer no solo, muchas mujeres a lo largo del país educan a sus hijos solos, sino que además salen a trabajar para poder pagar, ¿no es cierto?, todos los gastos y todas las necesidades de sus hijos. Y hoy día nos estamos encontrando que además son amenazadas. Eso no lo vamos a aceptar. Si usted decía recién, ministra, que cuatro de cinco hombres no pagan estas pensiones alimenticias. El 80% de los padres demandados por pensiones alimenticias no pagan su pensión. Insisto, cuatro de cada cinco padres no pagan su pensión. Y esto es lamentable, porque vemos, ¿no es cierto?, que incumplirle a los hijos es más fácil que deberle a una casa comercial. Muchas personas parece que le tienen más miedo de deberle al banco a una casa comercial que deberle a sus propios hijos. Sí, acá lo que estamos viendo también, ministra, que hay un stand donde las mujeres van a poder venir acá a hacer las denuncias de manera más anónima. Así es. Tengan la certeza, la seguridad. Aquí se va a resguardar, ¿no es cierto?, la identidad de las personas. Solamente vamos a poner a su disposición asesoría jurídica para poder acompañarlas en caso que sientan temor. Hay varias mujeres que ya se han acercado al ministerio, al CENAMEC, a lo largo de todo el país. La estamos acompañando. He tenido también la alegría de recibir algunas respuestas diciéndome, me atreví, valió la pena. Así que ese es el llamado que hacemos y ese es el llamado que hacemos aquí en Las Condes junto al alcalde Joaquín Lavín. También lo que ha llamado mucho la atención es que el Poder Judicial ha recibido más de 421 solicitudes para la retención de estas pensiones alimenticias, una cifra considerable. Esto ha demostrado lo profundo del problema. Nosotros ya teníamos antecedentes, en los últimos años eran más o menos 216 mil denuncias al año, pero esto de que se haya abierto la posibilidad, ¿no es cierto?, a través del retiro del 10% de los fondos, recuperar lo que es un derecho, ha animado a que casi el doble de mujeres que normalmente en un año hacían su solicitud, hoy día lo hayan realizado en menos de 10 días. Ok, Ministro, también quería preguntarle al alcalde, estamos acá en directo, alcalde, sobre esta situación acá también se les va a prestar ayuda a las vecinas de Las Condes que también vienen esta situación. Sí, también hay un stand de la municipalidad, las que reciban amenazas que llamen al 1402 y que se acerquen acá porque aquí también van a recibir apoyo legal, se requieren una representación jurídica para la retención del 10% y también apoyo psicológico. Y lo otro que creo que es importante, ojalá hubiera un proyecto de ley, entiendo que se va a presentar, por lo menos ayer escuché eso, porque muchas de las amenazas son, bueno, oye, si tú me estás pidiendo esto, yo no saco mi 10% y vamos a ser los dos. Entonces, o me retiran la demanda o no saco y te doy un poco, hay mucho de eso, entonces eso hay que evitarlo. Entonces entiendo que se debería presentar un proyecto de ley que en este caso, cuando hay retención por pensión de alimento, el 10% se retenga igual, lo quiera o no lo quiera sacar el dueño de la cuenta de la AFP. Alcalde, también otro tema, acá estamos viendo que hay oficinas de AFP donde la gente puede venir y pedir este 10%, usted lo decía recién, se han visto filas en la comuna de Las Condes, específicamente en Apoquindo, ayer acá a este lugar llegaron 300 personas, ¿cuál es el llamado que se está haciendo? El llamado es a que vengan a este colegio, ayer hubo 300 personas aquí, la atención fue totalmente fluida, esto es exactamente igual que una sucursal de AFP, entonces me molesta ver las filas tan largas en Avenida Apoquindo o en el centro de Santiago, en circunstancia que aquí pueden venir personas de cualquier comuna, estamos en Metro Los Domínicos, cualquier comuna, este es el colegio abierto que está más en la zona oriente, o sea, gente de personas de Los Barnechea, de La Reina, de Peñalolén, de Ñuñoa, que vengan acá, acá la atención es rápida y no tienen que hacer las filas gigantescas que hemos visto en otras partes. Ok, alcalde, ministra, muchas gracias, bueno, es una información que está ocurriendo a esta hora de la mañana acá en el Colegio San Francisco del Alba, Carla, respecto a esta situación sobre estas denuncias que han habido amenazas para mujeres por esta solicitud de retención del 10% de la pensión alimenticia, también el llamado que hace al alcalde, las personas que quieren pedir este 10% de las AFP pueden venir acá a San Francisco del Alba en la comuna de Las Condes porque el trámite es bastante expedito. Sí, hacer la denuncia, pedir la ayuda para tener la protección también necesaria es un derecho de los niños, en realidad, el que están pidiendo muchas de esas mujeres, así que no se entiende para nada que tengan esta respuesta por parte del deudor. Muchas gracias, Gonzalo, que te vaya bien, nos vemos.